Yo pienso que no fueron tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Pero de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos La, 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 la...